Música Había una sección de uno de los periódicos humorísticos Que se llama Fauna Política La Fauna Política tiene muchas particularidades Y a veces nosotros decimos Caramba, tenemos que hacer un programa especial Con tal o cual político o personaje Porque tienen condiciones muy especiales Hoy decíamos algo a doña Zoyla Pero bueno, Zoyla Martínez Guante fue Defensora del pueblo, no hay nada extraordinario, no En que momento ella abre una oficina nueva Sin cultura de defensoría del pueblo La diferencia con la defensa del consumidor Y con el ministerio público Conflictos de funciones Y no caer en ningún error Por otra parte Cada personaje Decíamos ahorita de Pincos Ripio, verdad Como un empresario que puede terminar de hacer un monopolio Él mismo se autolimita Entonces eso hay que estudiarlo Cual es la función de eso Y en el área política Tú tienes sobre todo el tema municipal Y de los pueblos Decía José Israel Que Balaguer se caracterizaba por hacer cosas inéditas Todas las mujeres Todas las gobernadoras mujeres Un pueblo que tenía tradición De que la oligarquía en su máxima expresión Era el gobernador de la provincia de Santiago Entonces le coloca una mujer Con un sentido de lo popular Que ni siquiera Carporán se lo ganaba Que era doña Rosita Fadula Lo mismo con Peña Gómez Balaguer le pone hoy en el listing Al distinguido orador Balaguer toma algo Pero no lo hace más grande a Peña Orador, punto Hoy el día del cumpleaños vamos ¿Verdad? Al distinguido escritor Sí, escritor Porque el político era él ¿No entiendes? Esa cosa Tú coge la sindicatura Que es de lo que vamos a hablar Con Francisco Peña Que es un personaje de eso Que hay que estudiar Pero Francisco Peña Es un personaje que está en Santo Domingo Este no Primero Aquí hemos tenido cómicos En la alcaldía de la capital Hemos tenido líderes De niveles presidenciales Como Peña Gómez Hemos tenido cantantes Hemos tenido Músicos, cantantes y bailarines Amucao ¿Verdad? Sí Tenemos empresarios Tenemos intelectuales Que a veces no han llegado En Santo Domingo Este tenemos un agrónomo Un ingeniero agrónomo Un ingeniero agrónomo Sin ingeniero agrónomo Sin ingeniero agrónomo ¿Corporán qué era? ¿Eh? ¿Corporán y fello qué era? Nada Entonces Él es agrónomo Entonces De un municipio Que es por lo que yo entiendo Que a Francisco Hay que hacerle Primero No ha perdido nunca Desde que se fundó En un momento Decidió dejar a su hijo Pero A él no le gusta decirlo Pero quien hace el trabajo Es el papá Es al revés Desde que se fundó El municipio Tiene particularidades Que no tiene Ningún otro municipio Dos de las limitaciones Son las dos principales Autopistas del país La del sur Y la del cibao Limitan el El municipio Entonces Tiene Situaciones como La diversidad No hay ningún municipio Que tenga tanta diversidad En todo En las personas En los barrios En el negocio En el comercio Tiene El club Más exclusivo Social del país El country club Pero tiene Buenos Aires De Herrera En el mismo municipio Y el café Atrás del club Y tiene el café De Herrera Atrás del club Y tiene el río Jaina Y cuando tú te pones a ver Tú dices Caramba Pero La zona industrial Pero a un Dos pasos Está La comercial Tiene Tres Cuatro Tres hospitales Grandes En Herrera Y Tiene Tiene Un área De personas Que Desgraciadamente Están dentro De la más alta Delincuencia Del país Entonces No se puede Pretender Resolver Todos los problemas Al mismo tiempo Entonces Francisco No quiere ser Presidente De la república Ese es otro problema Que se Algunos alcaldes Quieren ser presidente Vamos a darle la bienvenida Porque Por ahí dicen La gestión Es buena Depende La gestión Es buena Bueno El arte De lo posible La gestión Es buena El hombre Y sus circunstancias No es lo mismo Ser El alcalde Del distrito Nacional Que de Santo Domingo Este Le damos la bienvenida A Hasta un Rifero Fue alcalde Aquí Muy buen alcalde Para que tú veas Francisco Bienvenido Gracias a ustedes Para nosotros Es un placer Estar en este Yo hice una apología Positiva o negativa Hablé mal de usted Esencial Usted Usted le dice A José Israel Fue Fue Cuello Le dice El gurú El gurú De la política Pero no ha pasado De ser gurú De la política Yo quería que él Sera presidente Pero creo que La guagua Se nos fue Se nos partió Lauda Si Eso depende Como usted dice Si depende Del cristal Con que se mire Y todo se realiza Con recursos Económicos Si usted Tiene una institución Que los recursos Económicos Son limitados Donde casi Todos los recursos Se van en En basura Y personal Y usted tiene Ah que no dijimos Ni tiene cementerio Ni tiene acueducto Ni tiene Donde botan las cosas Ni tiene Vertedero Entonces Ni camiones Ni Ni camiones Camiones Hay una situación Los recursos Son limitados Apenas Dan para el pago De personal Y la recogida De la basura Y uno se ha ido Desenvolviendo Y en un municipio Donde en cualquier parte De otro municipio Usted paga 400 pesos Por la recogida De basura O 600 Lo que sea Allá Allá Lo máximo Que podemos cobrar En algunos Los que lo pagan Son 200 pesos Y 100 pesos Y no llegamos A recolectarse ¿La basura es del ayuntamiento O de un contrato? Del ayuntamiento Y no llegamos A 700 mil pesos Del aporte Lo que uno recauda Por ese concepto Problema de decir la cosa Prácticamente gratis Cuando te preguntan No alcanza el presupuesto Nada más para los salarios Y cuando te preguntan Que uno llegue Y te dice Francisco ¿Dónde está la vida? Hay vida en el municipio Eso quiere decir Hay de donde Uno poder Conseguir algún dinerito extra ¿Dónde está la cosa En el municipio? Pero bueno Allá hay mucho negocio Hay varios supermercados Está la sirena No, no, no Para los funcionarios Los regidores Esa gente que vive Para los políticos Busca vida Bueno Eso habría que preguntárselo A ellos A ellos La vida No hay vida Con la Universidad Autónoma De Santo Domingo Hemos hecho un plan De ordenamiento urbano En varias ocasiones Se le ha presentado A la sala capitular Por una razón u otra Ellos no lo aprueban Todos los proyectos Tienen que pasar por allá Y nosotros se lo enviamos La universidad Y la urbanización Que ellos hicieron Para sí mismos ¿Eh? La urbanización Que hicieron en Engombe De la universidad No, la universidad Cuando estaba Martínez Febrille Que era Encargado De las propiedades De la UAS De Engombe De Engombe Él fue donde nosotros Con un plan Para que le exoneráramos Ah, Engombe De ustedes Sí Para que le exoneráramos El plano Lo que tenían que pagar Por impuesto Porque ellos Van a utilizar Un préstamo En el banco De reserva Para vender Esos solares A los profesores Y luego Hacer las obras De infraestructura Las aceras Y los contenedes Y vender eso Urbanizado Eso no se dio así A Mateo Febrille Un hombre bueno Trabajador Que vivió allá En la calle México ¿Cuántos metros Habían Engombe? No sé cuántos metros El sector Completo El sector de Engombe No sé cuántos metros Pero era Era grande Toda la finca Es grande Una finca de negro Trujillo Eso eran tareas Inmensas Ahí Entonces ahora Todo eso está En vivienda Eso hay que hacerle Las aceras Y los contenedes Hay que afaltarlas Y no hay nada Académico ahí Bueno Ahí funciona La agronomía Facultad de agronomía Sí La facultad de agronomía Y veterinaria Y hay alguna finca Pero yo prefiero Sembrar profesores Ahí para que se reproduzca Sembrar profesores Sí Bueno Eso fue una política Errada De quitar un campo De experimentar Donde se obtenían Variedades Como El guandulete Huás Que producía Antes que el caqui Eso producía En visión ¿De qué universidad Usted graduaba? Yo me gradué En Loyola En San Cristóbal Sí ¿De dónde usted? Yo soy de un campo De Martín García Guayubino ¿De? De Martín García Guayubino Ah De la línea Noroeste Entonces Que eso fue un error Vender eso por solares En un centro de investigación En un país Donde la agricultura Es la base fundamental De todo Aquí se habla de todo Pero el desarrollo De la agricultura Es lo básico Para el desarrollo De un país Porque es lo que Más riqueza genera Y más empleo produce Pero ellos plantaron a los profesores Y están reproduciéndose Es decir Porque viven ahí En ese medio Había que hacerle Una urbanización Y hacerle cierto apartamento Y concentrarlo en un lugar Y no destruir La finca experimental En la UAS Como se han hecho En otro lugar Y eso ha demeritado Antes que Tenemos la suerte Para aprovechar ahí El presidente de la república Y el ministro de turismo De la 6 de noviembre Donde está el peaje Ahí Toda la orilla De río Jaina Pasando por la finca De engombe Y la ruina De engombe Y llegar a operaciones especiales Y unirse con la La carretera cordillera Y la autopista Duarte Esa es la principal obra Que tiene planificado El gobierno del presidente ¿Todo el río Jaina Es de ustedes? Sí ¿Entre las dos autopistas? De las dos autopistas Esa es la principal obra Y cuando se haga esa obra Eso va a ser extraordinario En la autopista Duarte ¿Hasta dónde llega el municipio? Bueno Hasta lo Alcarrizo Donde está la terminal De autobuses Que va a instalar Ahora Obras públicas Para poder seguir Sin presión Hasta el 14 Francisco ¿Usted vuelve a ser alcalde? Bueno Nosotros estamos apoyando A Francis Peña En su proyecto PFP Y estamos trabajando Para resolver Los inmensos problemas Que hay en el municipio Espérese Ahora vuelve el hijo Estamos trabajando Para eso No probable Claro Es Francia Estamos trabajando Para eso Para Francis Estamos apoyando Y usted va para senador Entonces Para que me lleve el diablo Con Cristina Inglisardo Francisco Mire ¿Cuál es proyecto De desarrollo Ha impulsado Su gestión En el actual periodo? Porque La gente mire Si tú le preguntas A Ose Irael Cuello ¿Cuál proyecto De desarrollo Ha impulsado En su familia? Los hijos Que los crió Y los hizo profesionales Y que quebró La imprenta Que tenían Que se los quebraron El monopolio Que se instala aquí Sí porque Esa es otra cosa También porque La distribución De la riqueza No me maltrate así No se quebró Sino que se reestructuró Se reestructuró Exacto Como pasa A propósito de Pero estamos hablando De farmacia De reestructuración De Carol y todo Usted se graba En una universidad De farmacéutica Y quiere formar Una farmacia Hacer una farmacia No puede Porque va a competir Con todos esos monopolios Entonces Ahí por eso Es que no hay Una buena distribución De la riqueza Porque todos Los colmados Tienen que vender Cerveza Y tienen que bailarse ¿Pero qué ha hecho El proyecto Ha hecho Porque Porque por ejemplo Todos estos supermercados El Bravo La Sirena Venden Son los que venden Los productos Y ellos Para poder susitir Tienen que vender Cerveza Y hay que bailar Y vender Sachichón cortado Y vender Sachichón cortado Exacto Sí Entonces Eso es lo que pasa Entonces ya han puesto Otros que son Como colmados Lo aprecio Que también compiten Con esos colmados Y la gente No se está dando cuenta Que eso es la centralización O concentración De la riqueza Hay que dejar Que esos colmados Sigan vendiendo Y no ponen tanto Pero abaratan Los productos Los supermercados Pero la pregunta mía ¿Cómo van a abaratar Si tienen Tu ese empleo manía Y tu ese área Condicionada Y tu esa electricidad Eso quizás Son de mejor calidad Los productos Francisco Lo que pregunté Fue ¿Cuál proyecto De desarrollo Bueno Todos los proyectos Nosotros llegamos A un municipio Que no tenía calle No tenía nada Todas las calles Fueron arregladas No tenía drenaje pluvial Tú te iba por la 27 de febrero Y si llovía El carro se te quedaba Tenían que empujártelo Toda esa obra de drenaje Que la gente no la ve Ni se recuerda de ella Eso cuando nosotros llegamos Eso costaba como 200 millones de pesos Según los estudios que hicieron Y los presupuestos Y nosotros recibíamos 11 millones Y nos tocaba Alcarrizo Perrobrán Y La Guayiga Y Herrera Y nosotros lo resolvimos Con 3 millones Que eso tampoco se ve ¿Cómo usted consiguió Entonces buscamos todos los planes De la carretera 6 de noviembre Que hizo Balaguer Y lo estudiamos Y nos pusimos con gente amarrado Metiéndolo ahí Y duramos más de 3 meses Limpiando todos esos drenajes Y ya tú no veías Ya no se encharcaba agua Podía cruzar por la 27 de febrero En todos los barrios Nosotros hemos hecho Guajimía está en tu municipio Guajimía también es obra Con el perdón de la hemodestia mía Porque ni Hipólito ni nadie Conocía a Guajimía Y yo me le metí a Hipólito ahí Y cuando hacían consejo de gobierno Que yo levantaba la mano Y decía Hipólito Francisco ¿De qué vaina tú vas a hablar? De Guajimía Y que te hagan la calle Entonces Hipólito fue Que consiguió el préstamo Con el gobierno de Canadá Y llegó el dinero Y dio el primer Picasso Para hacer Guajimía Y fue por iniciar Pregúnteselo a Julio Suero Maranzini ¿De quién es? Señor Francisco El que de él Fueron que lo hicieron Don Francisco Mucha gente Tiene ahora Un Todo Parque Todo De todo Oiga Don Francisco En el municipio Hemos trabajado en eso Dicen Que la sociedad cambió Usted acaba de informar Que su hijo Será el próximo candidato En su demarcación política De generación en generación El electorado Sigue pensando igual No jamás Porque la vida va No hubieran tantos ladrones Y estuvieran pensando igual Porque antes Antes usted podía dormir en la calle Y no lo asaltaban Lo digo en función Ahora usted no puede dormir Se piensa de una forma diferente Hay más universidades Hay más tecnología Y el partido suyo Y el partido suyo Donde hay tres universidades El partido suyo está igual El partido de nosotros Está más grande Bueno Tiene la misma letra Está del mismo tamaño Van a votar masivamente Está del mismo tamaño Don Francisco Van a votar masivamente El partido revolucionario dominicano Tiene la misma letra Usted yo creo que se inscribió en el PLD ¿Quién? Usted No yo sé Yo soy del PRD Y estuve el sábado pasado En la convención Que hizo el PRD Y estábamos ahí Entonces nosotros Estamos trabajando Por el fortalecimiento del PRD Y estamos trabajando Con el presidente Danilo Medina Y estamos recibiendo El apoyo solidario y firme De Gonzalo Castillo Que quiero que usted me le dé Una llamadita Para que nos ayude Con otra planta Yo te lo digo Para que nos ayude Con otra planta Porque al ritmo Que vamos afaltando Con la planta que tenemos Nos vamos a quedar cortos En la meta Porque Y el charco de la guarocu ¿Y a quién lo arregló? Bueno a quien le tocaba Porque al pendejo le echan toda la vaina Eso es de la casa y de obra pública Eso no es mío Eso es de la casa y de obra pública La casa lo está arreglando Y cuando termine obra pública Tiene que afaltarle Usted no tiene muy buenas relaciones Con la casa ¿Por qué? Sí, con Alejandro Monta Tenemos buenas relaciones Y tenemos tan buenas relaciones Que el problema de nosotros Es drenaje sanitario Calle Y después las obras Que vienen Como el problema de un ser humano ¿Cuál es el problema de nosotros? Comer Entonces ya el problema de nosotros Es hacer la calle Y drenaje sanitario Y pluvial Entonces la casa Tiene que resolver El problema de drenaje sanitario Y le estamos haciendo una carta Al ingeniero Monta Se la mandamos Al presidente de la república Para que él Contrate una Una perforadora Y una cosa De limpiar pozos éticos Porque esa es la mayor demanda Que nosotros estamos teniendo Ahora mismo Y con eso se resuelve Ese problema De drenaje sanitario Ayer yo estaba En la urbanización Brugal Y lo estoy haciendo público Donde eso Lo construyeron Esa urbanización Y todas las aguas Negras Están saliendo Y hay un bajo ahí Que tenemos que intervenir Rápidamente Y yo lo estaba llamando Desde ayer mismo Al ingeniero Monta Para que mande a los técnicos Para resolver ese problema Pero mire Yéndolo Tengo una sospecha ¿No será que usted Está viendo la situación Tan difícil Para el próximo periodo Que prefiere que Franci vaya a perder? ¿Y cuándo un padre Quiere que el hijo se joda? Pero uno La vida biológica De uno Es que uno se muera Primero Pero usted fue mejor Alcalde que él No Franci es un alcalde Organizado Cuando yo llegué Yo no tenía deuda Y todo estaba bien Ahora le debo A la seca Y a la meca Le debo Le debo a la basura Le debo como a 20 ingenieros Que están trabajando Para poder hacer las cosas Entonces estamos Estamos trabajando En el parque De los banquitos No se ha continuado Porque le debemos Al ingeniero En el parque Del Olimpo Que lo estamos Y usted le va a dejar Ese muñeco a Franci Para que se faje ahí Bueno El presidente Danilo Nos dijo que nos iba a ayudar Para resolver Cierta sobra Que estamos realizando Y estamos trabajando En ese sentido Que también Y nosotros estamos Trabajando Usted le deja la deuda Al hijo Él paga la deuda Y usted vuelve Usted le deja endeudado El ayuntamiento Él paga la deuda Y tú vuelves En el 24 No, no, no Eso tiene un límite Todo tiene límite O ya hay un nieto de camino Uno sube Y otro Y eso se baja Hay un nieto de camino ya No, no Eso tiene límite Porque eso no es para siempre Eso no es para re quien entera Sí, pero si la re El cabildo Usted vuelve a pierre Y va a dejar Porque yo oía Por ejemplo A José Ramón Peralta Y lo oía a usted mismo Con Wellington Arnault Que él también debe Llevarse de alguna idea Que usted le está dando Porque él tiene Buen perfil Y es una persona joven Pero tiene que llevarse De algunos consejos Y caminar Porque esto no es Una carrera rápida Sino de resistencia La verdad Porque muchas veces La gente quiere correr Más rápido de la cuenta Y está en una carrera De resistencia Es de tener el tiempo Para poder llegar En este año En este año que queda ¿Qué te gustaría Terminar? Además de endeudarte más Bueno, nosotros estamos Trabajando Terminando la funeraria Todos los parques Que tenemos Terminar con todas Las canchas Que estamos realizando Y que tenemos En proyecto Cancha Por ejemplo En Gato Nuevo Cancha en la CDE Ya conjuntamente Con la lotería Se terminó La cancha De Guajimía Se terminaron Dos canchas Terminar el parque Los banquitos Resolver el parque El parque de la caoba Que está a la orilla Del playa Faltar toda la calle Cultura de pago De impuestos A los municipios ¿Están pagando impuestos O usted lo dejó Para libre? Bueno, nosotros No estamos cobrando El asunto De la basura Porque son arbitrios El que tiene dinero Paga El que no tiene No paga Si una gente Se deja engañar Cuando andan Inpeitores falsos Que vienen Y que son del CODIA Que son de obra pública O que son del ayuntamiento No es verdad No es verdad Y si se dejan Engañar Que se jodan Porque para que Tienen que pagar A una gente De la calle Vaya y paga A la oficina Porque lo hacen Vienen y lo engañan Entonces es otro problema Hay muchos moteles Mucha cabaña Bueno, nosotros somos La gente del distrito Va a los moteles De allá A los que están En la Georgia Washington ¿Y estos son de ustedes? La Georgia Washington Sí, antes no lo eran Pero pasaron Al municipio Pero entonces El malecón Es un límite De ustedes Sí, la Luperón Hasta la orilla La Luperón La mitad de los moteles Los moteles Pagan impuestos Al Estado Sí, sí Y a los municipios También Pues le pagan Al Estado Y a los municipios ¿Y los municipios ¿Qué cobran ahí? Un 22 No, no Según la ley Debe cobrarle Un 10% De los ingresos Netos Pero eso se llega A un acuerdo Con ellos Porque ¿Cómo usted Le revisa los libros A los chicos? Y un contador En la puerta ¿Cómo usted Lo va a revisar? Un contador En la puerta En los moteles No hay que revisar Los libros Hay que poner Uno que cuente La sábana Que cuelgan En el teléfono No, no, no va Porque hay Hay gente Que van desfrazados Usted no puede Una gente Que se le pasó Ya usted no tiene Tiempo para ir Yo simplemente He pasado por ahí No El mundo sabe Qué hace Que tú solamente Has pasado Por la carretera El día tiene 24 horas Entonces 6 ocupaciones De 4 horas Ya Eso es todo Ahí se calcula El impuesto 4 horas Nosotros Ellos tienen La sábana En el techo Eso se ve De la carretera Oye Y que 4 horas Quiero reiterar El llamado Que nosotros Estamos trabajando Ahora mismo Asfaltando Todo lo que es La caoba De ahí vamos A faltar Al Iván A Bayona Al Abanico Al Ensancio Alta Gracia Al café Al 12 Y al 13 De la galaxia Están llamando Que no lo deje De último Con el asfaltado La galaxia Está al lado De la caoba Y el parque De la galaxia Es un parque Que nosotros Ya lo tenemos Presupuestado Y contratado Nos queda 5 minutos Te queremos Dejar de armetrallar En estos 5 minutos Que tú quieres Para tu municipio Bueno nosotros Queremos Un municipio Que haya Un desarrollo Integral Del ser humano Que la gente Tenga derecho A la educación A la salud Que haya Oportunidad Para todo Desarrollar Sus capacidades Y que haya Una democracia Y que haya Justicia Y nosotros Estamos trabajando En ese sentido También Que la gente Se sienta bien ¿Cuánto habitante Tiene el municipio? Tiene alrededor De 500 mil Habitantes ¿Cuántas escuelas hay? Escuelas No te sé decir El número Hay 435 Empresas Hay más de 3 mil Colmados Y salones De belleza No tengo El número Pero todo eso Lo tenemos En el diagnóstico De lo que Es el municipio Y dentro Del plan Estrategico ¿Cuánta clínica Hay? Dos hospitales Grandes El Marcelino Y el Calventi ¿Verdad? El Gombe Y la Caoba Que son los más Grandes Que hay El Calventi Le pertenece a los Alcarrizo Que también fue una obra Porque nosotros fuimos Alcalde primero De los Alcarrizo Cuando nosotros Estábamos en los Alcarrizo Ese hospital Calventi Estaba en una línea De blog Lo hizo Hipólito Sí Lo inició Balaguer Y lo dejó En una línea De blog Dejó la zapata Y en un gobierno Y el que está Ahí cerca Del cementerio En un consejo De gobierno Para terminar Nosotros Se lo presentamos Al presidente Hipólito Hipólito Intruyó a Miguel Vargas Y a Y a Y al ministro De salud pública Sol de Vila Para que se encargaran De eso Y lo hizo Hipólito Después Lionel Terminó la verja Le dio un feeling Y ya Pero ese fue Un hospital Obra del presidente Hipólito Y la torre Está en la caoba Ha sido Atractivo Bueno Tiene menos Atracción Porque estaba En el centro Del barrio De la caoba Era más atractivo En el punto Que estaba Pero fue sustituido Por nuestro padre De la patria Por Juan Pablo Duarte Y eso está bien Y de donde Nació esa idea Esa idea De hacer esa Ah Dios Y de que le nació La idea La torre Es fetal En 100 mil partes Del mundo Cuando estudiaste La posible competencia Que permitiste Y sugiere Que Francis Vuelva a optar Tu estudiaste bien La posibilidad De Francis Todo se está estudiando Todo se está estudiando Y estamos trabajando En ese sentido Y Francis Tiene buena Acaba de hacerse Una encuesta Y Francis Como síndico Tiene un 36 Punto y pico Por ciento Nosotros El que más tiene Tiene 10 Usted conoce Realmente Yo no estoy En esa Usted tiene mucho Laboratorio farmacéutico En su municipio La mayoría Están allá Un municipio rico Pero se necesita Mejorar el asunto De la fuente De trabajo Con el personal De allá La gente Se está capacitando No solamente Como dijo usted Que hay mucha Delincuencia Dijo todo lo bueno Pero hay mucho Pero no La gran mayoría Provienen de otro Municipio Y se refugian Allá Y toda esa gente Que están ahí Son gente buena Esa gente Que se dice Que son delincuentes Son gente buena Y con poca cosa Se resuelve Usted estuvo En Chauti Aquí Y Chauti Y Chauti Y Chauti Y Chauti Y le suele todo eso Mire usted no tiene Pero mucho problema Con los colmadones O de gente Que pone negocio Donde lo tiene Sí La gente Hay alguna gente Que se pone a vender En pintura En el 9 Por donde mismo La Duarte Vieja Y hay problema Con eso Entonces Conjuntamente Con la Con la asociación De industria Los industriales De Herrera Aquí La gente De Plaza Luperón Y Asili Del metro Y nosotros Vamos a convocar Una reunión Con el jefe de la policía Con el jefe de la policía Para resolver Esos problemas Porque es un problema De todos Y el más serio No es ese El más serio Es algunas invasiones De tierra Que se hacen Sí Pero hay algo Que hay que decir Usted dijo Fuentes de trabajo El medio De sustento De mucha gente Hay que a veces Siendo un alcalde Sopesar un poquito Porque Usted tiene Problemas de tránsito Problemas de Vendedores ambulantes Que tienen que saber Que esa gente Vive de eso Pero por otra parte Entorpecen otras cosas ¿Cómo usted maneja Esas dos cosas? Bueno Por eso le estoy diciendo Que todo el sector Activo Los empresarios Los industriales De Herrera Plaza Luperón El metro Amé Y el jefe de la policía Y nosotros Vamos a hacer Una reunión conjunta Para resolver Esa situación Lilian Insiste La gente Del sector La galaxia Que por favor No le deje Su obra En el presupuesto Y ni le deje Los camiones Parados allá Tampoco En el parque Que se los saque ¿Qué opinión Tiene usted Del movimiento Voces para el cambio? ¿Qué es eso? Un movimiento Que hay en su sector No yo no No sé ¿Por qué esa gente No le saca el guante? ¿Eh? Criticando Por eso crecen Y eso activiza Usted tuvo un anuncio Que yo lo vi aquí Que cuando los perros ladran Los perros No están ladrando Porque el actor Entonces Don Quijote Le contestó A la Miren Para terminar Esos movimientos sociales Que son políticos disfrazados ¿Usted lo está apoyando? Bueno Ahora que usted menciona eso Hay que hacerle un llamado A la Junta Central Electoral Que paró Que se Que se hagan actos Apoyando la labor Del presidente Y otro acto Que pare los actos De protesta Porque esa es una forma De hacer política Ah ya Una forma de hacer política Que hay un hoyo allí Y se reúnen Los partidos de oposición Y van y protestan Para que se arregle ese hoyo Que pendejos son A la Junta Que mande a parar La protesta En este tiempo también Francisco Gracias Venga todos los días Todos los días Todos los días Mañana por la noche Gracias a ustedes Gracias a todos los días Gracias a todos los días